Suscribite a nuestro canal de Youtube, unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Somos Red Coral Argentina. Hola, bienvenidos a los especiales de la Red Coral Argentina. Lo mejor de la música coral. Un programa pensado para vos. Esperamos puedas disfrutarlo. Ponete los auriculares y que se abra el telón. Estos son los especiales de la Red Coral Argentina. Hola a todos, mi nombre es Emiliano Linares, soy el director del Coro Tus Ansamble de la Ciudad de la Plata y quiero invitarlos en esta ocasión a que puedan disfrutar de un hermosísimo concierto que brindamos allá por el año 2017. La misa de coronación de Mozart junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Berizzo y a solistas de renombre como Soledad de la Rosa, Mariana Reversky, Ricardo González Dorrego y Alejandro Meratfeld. La misa de coronación de Mozart, Mozart la termina de componer en el año 1779 con tan solo 23 años de edad. Y se dice que lleva el nombre de misa de coronación porque se habría interpretado en una de las celebraciones de coronación del emperador Leopoldo II y también porque Mozart había hecho una promesa de componer una misa en conmemoración de la coronación a la Virgen Santa María. La misa tiene un ordinario, el ordinario de la misa que es el Kyrie, Gloria, Credo, Santus, Benedictus, Annus Dei y un final exquisito titulado Dona Nobis Pachem. Esperemos que lo disfruten. Gracias. 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 De esta manera concluimos una nueva emisión de Los Especiales de Red Coral Argentina. Te esperamos la semana que viene con una nueva producción. Gracias por tu compañía.